Hola a todos, yo soy Paula, soy nacida en Colombia, estoy estudiando inglés aquí en Sydney, en ELS, es un colegio genial. Estudio inglés porque considero que es el idioma más importante en el mundo y para mí es más importante porque en Colombia estudio leyes y si tú hablas inglés es un muy buen futuro para ti. En Sydney vivo en Manley, es un lugar hermoso, es increíble y vivo en Homestay. Cuando tú vives en Homestay es genial porque la familia todo el tiempo te está ayudando y puedes contar con ellos para que tú practiques más el idioma.